No sé si escuchas, o quizás no sirve de nada Solo murmuras, solo me has vuelto a caer Ayer no amas, tu son me entusiasmaba No llorabas por mí, no llorabas por nada Dejaste que el dolor te curquiera la piel Ojalá no sea tarde, para volver a nacer Para poder levantarte Me encantaría Que estuviera dormida, que estuviera dormida Me encantaría Volver a verte reír Como me gusta verte Que estuviera dormida, que estuviera dormida Yo no tengo más a ver el sol Van a sentir un poco de vida No, no Mientras la luna escucha tu dolor Pasa y coral de otra vez No lloran, que un cance y rendirse la fe No, no lloran, que un cance y rendirse la fe No, no, no No, no, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!